Este celular pues tiene su plumita, tiene memoria expansible, usa nanochip y traía consigo pues lo de siempre, sus instructivos, la cajita donde venía su funda, el pinchito para para sacarle el micro sd, la bandejita, su cargador y sus audífonos los cuales tienen entrada tipo C porque ya no tienen la ranura o el agujerito para usar audífonos así que pues tiene la pantalla de 6.8 pulgadas, 3 cámaras, una 16 de 12 y otra de 12 megapíxeles, tiene sensor de profundidad, memoria interna de 256, usa chip 4.5G, es resistente al agua, es un buen celular, lo estoy grabando desde mi Galaxy Note 9, lo compré entre el cel, me dieron un renito y adivinen que más me dieron, una televisión de 32 pulgadas marca Samsung, así es, muy buena la oferta, eso es Smart TV, y pues aquí está su nota de venta, me costó todo, casi 20 mil, nada más que lo hice en dos pagos, una en tarjeta y otra en efectivo por si me asaltaban, cómo la ven, está súper bien ahí la verdad, aquí está, prácticamente 20 mil pesos pero pues te dan la televisión, su cargador tiene este pinchito, no es como los cargadores normales que tienen entrada USB, porque su cargador tiene dos tipos C, esto para qué, pues con el fin de que conectes tu celular Samsung anterior, en mi caso el Note 9 que es lo que hice con el nuevo, que es el Galaxy 10 y pasar toda la información y si todas las aplicaciones se me pasaron, nada más se descarga una aplicación, la aplicación es Smart Switch y listo se transmite todo, lo puedes transmitir por el cable o lo puedes transmitir por vía como Bluetooth o por red de internet, yo lo hice por, es que me dio dos opciones ahí, yo no lo hice por cable, lo hice por la otra manera y tardó media hora, media hora en pasar todo, pero se pasó totalmente todo lo que tenía mi celular, incluso las configuraciones, el tono de música que usaba, de llamada, de mensajes, no le tuve que arreglar nada, las alarmas, el tono en silencio, cuando quería que estuviera en modo silencio, el fondo de pantalla, totalmente todo. Lo único que tuve que hacer es ponerle los nuevos códigos, o sea, cuando inicié Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, todo, volverle a poner los códigos y listo. Es un celular muy rápido, lo recomiendo muchísimo, tiene pues todo lo que puedo desear prácticamente, así que lo recomiendo al 100%, ¿sale? Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Oh, miren, ahí me veo yo. Hola, ahí se ve mi otro celular, ¿lo ven? Ahí está mi Note 9 precioso también, muy buen servicio el celular, lo que sabe cada quien. Me fue muy, muy útil. Ah, nada más tiene un botón, lo cual a mí me gusta mucho. Se configura para que se bloquee, para que se apague. Lo puedes configurar, el de volumen, captura de pantalla. Ya trae integrado el grabador de pantalla, sé que borré esa aplicación. También, trae integrado el grabador de voz, borré esa aplicación también. Tiene muchas cosas, así que lo recomiendo al 100%. Paz y comprensión. Suscríbanse a mi canal. Bye.